Sí, pero no pagaban, pero ahora están pagando mejor. Ah, es verdad que no tenía que decirlo, se me olvida. Oye, ese estilo del lenguado del que hablé en la presentación, Pame, y estando dentro de la farándula, pero pareciera ser que muchas veces no te hace tanto daño la farándula. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lográs mantenerte tanto tiempo ahí? Sí, te hace igual un poco de daño cuando hay comentarios que son hacia tu familia. Mientras sea a mí, yo siempre he dicho, no tengo ningún problema, pero cuando sí afectan y ahí es donde tú empiezas a replantearte ciertas cosas. Pero son pocas las veces que han ahí arañado en algo a tu familia. Sí, pero cuando son, son bastante, para mí, dolorosas. ¿Y te has replanteado hasta el punto de decir, quiero salirme de esto? O sea, mis papás, la última vez, cuando estuve en Pareja Perfecta, me dijeron que no más reality, porque fue pasado a tocar mi familia, mi mamá, por Sergio Roja, donde nos fuimos a juicio y todo, que fue bastante brutal lo que dijo este caballero. Y ahí sí se hace daño. Ya vamos a entrar en ese tema, pero antes me gustaría saber, leí en una entrevista por ahí, donde tú decías, me gustaría seguir en la farándula quizás un par de años más. ¿Sigues manteniendo eso? ¿Te gustaría dedicarte a otra cosa? ¿Ya estáis mea chata ya del rubro? A mí me gusta mucho la farándula. Encuentro que pelar une de verdad a toda la gente. Es entreteneño a pelar. Pelar y de la gente, habla de general, cuando tenés problemas, evadí un poco como, hoy, ¿qué pasó a la Luli? ¿Qué le pasó a la otra? Es divertido. Yo no lo llevo las cosas a mi casa mucho. En mi casa no se habla de lo que pasa y de todo lo que puede pasar en farándula en general. Trato como de hacer mi trabajo y después chao. Sí me gusta la farándula mucho, me acomoda. Pienso estar unos cuatro años más y después hacer otra cosa. ¿Por qué crees tú que la farándula pegó tan fuerte en Chile? Pero no solamente en Chile, yo creo que... Pero convengamos que son pocos los países donde pegó. España, Argentina... Yo no recuerdo hasta el año 97 o 98, en las Islas Canarias viví un año. Y ahí era brutal, ya en ese tiempo, la farándula. Ya habían programas muy amarillistas. Me acuerdo del estado en Tel Aviv, en Israel, en todos esos lugares. Y sí, la prensa era muy fuerte. De hecho, yo cuando me fui a acompañar a Manuel, yo era portada de ciertos diarios de allá. Se preguntaba de dónde yo era, porque era morena, era algo raro. Yo, obviamente, me creía la muerte yendo a un estadio, no iba vestida con buzo. Entonces, sí, en general, en varios países es bastante fuerte el tema de la farándula. Nosotros tenemos, sin duda, Maya, que los matines le hagan su pedazo de farándula. Pero igual hacen farándula, nosotros tenemos cinco o seis programas de farándula diarios. Pero si le tuvieras que poner una fecha aproximada, ¿cuánto rato querías estar ahí? No, esto va a seguir mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Sí. Nosotros todavía no hacemos una farándula dura. Nosotros todavía somos respetuosos. ¿Te gustaría estar metida en esa farándula? Sí, yo no tengo problema. Si aquí depende de la gente que está metida. O sea, yo no tengo problema hablar de un gallo que choca curado, que es alcohólico, porque yo no soy cura ni alcohólica. De una prostituta, si yo no soy prostituta. Entonces, hay ciertas cosas que yo sí puedo hablar. Porque tú no puedes hablar de una galla chula. ¿Cachai? Entonces, te dije, ni vela la situación. Pero hay cosas que no puedes manejar, pújame. O sea, el mismo hecho de que se metan con tu familia, tu familia no puede tener nada que ver. Bueno, pero las consecuencias las tendrán que pagar ciertas personas, por si así es esto. O sea, yo no soy en general de las personas que molesta. Porque sí, a mí tú me tienes que hacer algo a mí y yo voy a contestar. Puedo tenerte un año para contestarte, o tres años, o puede pasar a lo mejor al día siguiente, pero cuando yo quiera. Pero sé que a esa persona le voy, soy un poco en vengativa, que es algo negativo mío. Soy muy rencorosa. Como Kill Bill. Como que esperáis el momento preciso y ahí de repente... Sí, después lo tengo de casero siempre. Y lo tengo como de casero. Yo me imagino a la Pami con el traje amarillo y de repente... Tú me dijiste hace tres años que yo... No se me olvida. No se me olvida para nada las cosas. Y de hecho... No es que busque el momento, se me da. Y no pienso mucho en las cosas, porque cuando pienso todo me sale mal. Y quizás es una forma de subsistir en la selva de la farándula, ser vengativa y saber... O sea, todos sabemos que si en algún momento algo le decimos a la Pamela Díaz, va a llegar después... Sí, es clarísimo. Todos saben que yo prendo con agua, entonces tampoco es tan difícil buscarme donde yo pueda contestar. Así, este último tiempo he tratado de mesurar mi respuesta y no contestar tanto, porque a mí no me sirve ya. Antes me servía para sacar dos eventos más, para que me paguen más lucas en un programa. Ahora a mí no me sirve, en general, pelearme con alguien. ¿Ya no te interesan esas lucas que puedan llegar por algún...? No, es que ahora me creo fina, entonces ya no hice discoteca, ¿cachai? Estoy quemando ciertas etapas, porque antes decía discoteca, me creía yo goman. Hacía un montón de cosas. Hablaba muy mal de las demás personas. Ahora estoy en una parada que he quemado etapas. Después del mucho gusto de tres años y medio, la gente te ve distinta igual. La people. La people, como le digo. Soy yo más cercana, se identifica más y ya no me sirve, como te digo yo, discutir, porque tampoco me nace. ¿Pero cómo es esa dicotomía? Porque tú me dijiste, no puedo hablar de una mina chula, pero me creo fina. ¿Cómo manejáis esa dualidad? Que yo me río de mí misma. ¿Pero tú te encontráis chula? No, me encuentro, pero... Ordinaria, perdón. Extraordinaria. Extraordinaria. Me equivoqué. Extraordinaria. No, yo no me encuentro chula, pero sí, porque tú, no soy el común denominador de animadora que hay. ¿Cuál es el común denominador? Políticamente correcta. No se moja el potito con nada. Claro, porque hay que ser políticamente correcta para tener una campaña de televisión, para ganar más lucas y todo eso. Yo aspiro a eso, pero todavía para mí no es el momento porque yo no me controlo todavía. Tengo que aprender a ser un poco más inteligente en ciertas cosas. ¿Pero estáis dispuestas a dejar esa mochila? Atrás. Es que... De la Pamela Fiela. Yo siento que... Mira, yo tengo el vivo ejemplo de lo que pasó en la Granja Bip año 2006, que a mí me echaron por ser la más insoportable, la más pesada en cinco días. Fui pesada, es verdad. Y creo que la gente no entendió mi humor negro. Y ahora sí, se demoraron 12 años. 12, 13 años. Entonces yo siento que en dos años más voy a hacer la campaña. Tengo que estar operadora entera porque así como voy ya... Ya tengo 72 años. Pero... Yo lo paso bien. A mí me divierte esto. ¿Y cuál es el límite de pasar de ser... No sé, porque tengo un humor más ácido, un humor más negro, a pasar ya directamente a la mala onda? ¿Cómo manejáis esa delgada? Cuando alguien me cae mal. ¿Pero por eso? ¿Cómo lo manejáis? Porque si es que alguien no me agrada y no tengo ciertas químicas, lo más probable es que las cosas estén mal. ¿Se te escapan de las manos? No, no. Yo no hago las cosas sin querer queriendo. Yo las hago con querer queriendo. Ah, ya está todo manejado. No, no, no. Pero yo puedo asumir que cuando alguien me cae mal, yo no voy a esperar que a esa persona le vaya bien. ¿Por qué estamos con cosas cuando dicen... Ay, ojalá les vaya bien. Mentira. A mí qué me importa si les va bien.